Protección ya no hay impunidad de parte del gobierno o de las autoridades del más alto nivel, pero tampoco hay, no ha habido protección ni impunidad del pueblo, de la sociedad. Habían estado insistiendo, insistiendo en que se aceptara al corrupto y se le festinara, se le celebrara, se le pusiera de ejemplo. Por ejemplo, pues eso ya se terminó. Entonces, para los jóvenes, no a la corrupción, padecen mucho, no a la delincuencia organizada y no a la delincuencia de cuello blanco. Se les hace muy fácil hacer supuestos negocios, business, agarrar dinero para ir escalando, para ir avanzando, para hacerse famosos y luego se descubren y se sienten muy mal. Ahora con este asunto del señor joven todavía, anaya, víctima, acusándome a mí, está como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas de que no iba a suceder nada. Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya, ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto. Para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué ganaron los ciudadanos? Repito, nada, perdieron. Porque a partir de esa reforma aumentaron los precios de las gasolinas, del gas, de la luz. Entonces, esa corrupción no se debe de permitir ni en el gobierno federal, ni en el poder legislativo, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Y es cierto, antes había una campaña y había financiamiento. Si se trataba de ayuntamientos, de presidencias municipales, la delincuencia financiaba. Y pedían la Secretaría de Seguridad Pública. Luego le subieron a la Secretaría de Obras. Y luego ya de plano al presidente municipal, a su servicio. Pero eso es en cuanto a la delincuencia organizada. Pero en cuanto a la delincuencia de cuello blanco, lo mismo. Esto que estamos hablando de Lozoya, fue dinero para las campañas también. Entonces, en todos los casos hay que recomendar de que no se permita la corrupción. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea. O sea, ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo. Ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie. No es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad. Pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. Le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial. Sí, como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado, primero ahorita, porque me tengo que ir. Este, 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 porque... El próximo presidente de México. Gracias por ver el video.